ECODES, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, hemos puesto en marcha el concurso de recetas comprometidas con el clima. Es un poco el mensaje que hay detrás de estas cocinas, de estas recetas comprometidas con el clima. Tenemos que cambiar el planeta desde cualquier lugar y muy claramente también desde la alimentación. Lo que buscamos son recetas de cocina que luchen contra el cambio climático. Para ello, buscamos recetas que tengan en cuenta los alimentos de una forma determinada, los utensilios de cocina que se usan o también la forma de prepararlos. Si quieres hacer una receta comprometida con el clima, te proponemos las siguientes cuestiones. En primer lugar, tienes que pensar en los alimentos que vas a usar, siempre de temporada y locales. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta usar más alimentos vegetales que animales. Y por último, necesitamos que pienses cómo los vas a preparar, que siempre uses la energía de forma eficiente a la hora de cocinar, descongelar, etc. Y en último lugar, si puedes reaprovechar los restos, mejor para hacer otra receta. Hola, soy Jordi Bonet, uno de los ganadores del premio de recetas comprometidas por el clima. Hoy os cocinaré unas albóndigas vegetarianas comprometidas. Y ya veréis que todos los ingredientes que prepararemos son ecológicos y muy locales. Es muy importante para disminuir la huella de carbono. Emprenderemos con la espelta pequeña, que es una variedad de gallecs, una región agrícola que hay muy cerca de Barcelona y muy guerrera. Aquí la tenemos cocida. Barbanzado pequeño, del Quino, un amigo nuestro que hace agricultura ecológica aquí en Cardedeu. Veréis que coge poquita agua y es muy bueno y muy sabroso. Y luego escogemos unas verduras. Pueden ser cebollas, ajos y carapazas, pero podéis escoger las que queráis. Tenemos un buen queso, un buen queso de cabra, gustoso. Un poquito de levadura de cerveza. Pan duro, que es para reciclar nuestro pan que se nos haya quedado en casa. O incluso lo podemos comprar en la camaradería, pero siempre es mejor reciclarlo. Unos huevos ecológicos. Aceite de oliva autóctono de la variedad Vera. Vosotros escoged la variedad que tengáis cerca de vuestra región. Unas hierbas aromáticas. Sal y pimienta. Para hacer las aromáticas empezaremos a cocinar el día anterior. Y digo cocinar, quiero decir, ponemos el remojo. Pondremos en remojo la espelta pequeña y los garbanzos. Para así que se hidraten y conseguir que se cocinen mucho mejor. Y utilizaremos un Oyexpress. El Oyexpress la particularidad que tiene es que aumenta la temperatura del agua, la temperatura de ebullición y podemos cocinar a 115-120 grados gracias a la presión. El truco del Oyexpress es dar un fuego bastante intenso al principio para luego bajar al mínimo. Cuando veamos que sale el vapor, bajar el fuego. Porque no conseguimos nada aumentando la energía. Y así conseguiremos cocinar las dos legumbres con un tiempo razonable y ahorrando energía. Ahora vamos a hacer un pochadito de verduras. Verduras que tienen que ser autóctonas. Verduras que tienen que ser de muy de proximidad, que se dice, ¿no? Verduras de agricultura ecológica que podéis encontrar ya prácticamente en todos los pueblos. Han surgido muchas iniciativas, muchas tiendas que os ayudarán a conseguir unas verduras de calidad, sin pesticidas y con una agricultura que respeta mucho más el clima. Ya hemos empezado a sofreír las verduras. Les ponemos una sartén con un poquitín de aceite y las sofreiremos a baja temperatura. Porque nos interesa que no nos queden achicharrabas, que nos queden incluso un poquito incrujientes. Un paso importante es chafar los garbanzos con tenedor. ¿Y por qué con tenedor? Para conseguir una consistencia similar a las albóndigas de carne. No sé si las queramos imitar, ni mucho menos, porque las verduras son vegetarines y comprometidas. Pero sí que es verdad que con esta consistencia las albóndigas nos quedarán más duras. He estado las ventas con unos garbanzos chafados con tenedor. Preparamos un bol y lo mezclaremos todo. Así de fácil va a ser esta receta. Tenemos nuestras verduras con las hierbas aromáticas. Hemos puesto salvia, tomillo y romero. Y añadiremos el queso, que lo hemos rallado, que nos dará también el toque graso, una cremosidad. Añadiremos la levadura de cerveza, que nos da un toque de salado muy interesante y que nos ahorra sal. Así no tenemos que poner tanta sal. Los huevos, fijaos, aquí hay un código, todos los huevos tienen el código. Y el cero es el huevo de gallinas ecológicas. Y esta pasta la espesaremos con pan rallado que tenemos de casa. Es importante que las albóndigas nos queden bastante duritas. ¿Veis? Que ya empieza esto a endurecer. Le ponemos un poquitín más de pan. Y nos tiene que quedar una pasta que no se nos pegue casi nada ya en las manos. Cogeis la albóndiga, le dais las vueltas. Como veis, ya no se nos pegan las manos. Y nada, hacerlas del tamaño que queráis. Para los niños pequeños quizás serían más interesantes de las pequeñitas. Somos yo un poquito más grandes. Pues son algunas buenas que dan bien. Y bien, ya lo hemos terminado. Un poquitín doradas y listas. Espero que hayáis disfrutado con esta receta. Y vosotros también podéis disfrutar haciendo recetas comprometidas con el clima. Simplemente pensar en productos ecológicos, de proximidad y al tanto con la energía. Todos podemos hacerlo bien. Es Biosfera, es un proyecto de vida. Lo llevamos Giorgio Bonet y Gima Velasco, que somos los creadores. Y nuestra filosofía es impulsar a que la gente cambie de modelo de consumo a través de la formación. Hemos creado una escuela de cursos y talleres en autosuficiencia. Y un restaurante kilómetro cero, centímetro cero. Centímetro cero porque tenemos las verduras cosechadas en nuestro huerto. Y kilómetro cero porque apoyamos a los productores cercanos de nuestra comarca. Apoyamos también a la agricultura sostenible. Recuperamos también variedades tradicionales de nuestro entorno. Y todo eso a través de los platos que ofrecimos en el restaurante para hacer pedagogía a través de la gastronomía. Y os invitamos a todos a que podáis venir aquí en Cardedeo, en Es Biosfera, cerca de Barcelona. Y un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!